Fueron dos posiciones distintas, una el fondo, que estaba claro, y otra la forma en donde efectivamente la arrogancia y la prepotencia del portavoz de Podemos haciendo un reparto de posible gobierno, pues me parece que ni es bueno ni es lo que la gente está esperando. Vuelvo a repetir que circos mediáticos ahora mismo lo justo. Nosotros no somos Alemania, no estamos a favor de la gran coalición, no somos Grecia, nosotros no somos el PASOC, nosotros somos el Partido Socialista Europeo Español y somos la alternativa de izquierdas más potente al Partido Popular. Por tanto, nosotros queremos conformar un gobierno si Rajoy no es capaz de articular mayorías, que creo que no va a ser capaz de articularlas, si él es evidentemente honesto y responsable como para una vez que no consiga ese respaldo, como le planteó el otro día al rey, no se limite a hacer una renuncia tácita que haga una renuncia expresa. ¡Gracias!